Francisco Iglesias Miranda es psicólogo, mediador, responsable de comunicación... ...de la Fundación Atime, director del Mundo Mediación... ...Servicio de Mediación Familiar en Salamanca. Colabora como psicólogo y mediador para la Asociación de Vecinos... ...del Barrio Oeste de Salamanca desde el 2008... ...y para la Asociación de Enfermedades Raras de Castilla-León desde el año 2015. Es docente en cursos de posgrado y de formación en diferentes universidades... ...en Castilla-La Mancha, en Valladolid, en Pamplona, en La Rioja. Gracias, gracias a Gonzalo, a Diario de Mediación, a la escuela, al equipo de Gonzalo... ...que es un equipo magnífico, que además tenemos los centros muy cerquita... ...y tenemos la suerte de poder compartir algún que otro café. Yo quiero seguir dando las gracias a la Fundación Atime como entidad... ...A Trinidad Bernal, como directora técnica y a la confianza que ha depositado en mí... ...durante 15 años seguidos, en mi persona, en mi trabajo... ...y al equipo de la Fundación Atime, del que aprendo a diario. Quiero recoger de nuevo el poema que Inmaculada planteaba al principio... ...que decía que se dejaba el alma en la pelea y los mediadores nos dejamos el alma... ...en la pelea, pero nos dejamos el alma para transformar la pelea en el diálogo. Es un trabajo precioso, es un trabajo del que se recibe mucho más, del que se entrega... ...y que espero que me siga dando tantas alegrías como las que me he dado hoy. Muchísimas gracias. Gracias. Muchísimas gracias.